Bienvenido a nuestra lección sobre graficar una ecuación lineal en forma de intercepto de pendiente. La ecuación I igual 1010 más B se llama la forma de una línea de intercepto en pendiente. Esta ecuación representa una línea donde M igual la pendiente de la línea, y B igual el intercepto I de una línea. Recuerda que podemos definir la pendiente como la relación de la subida para correr. Para una línea, o más precisamente, podemos definir esto como la relación del cambio de I al cambio de X. Así que si podemos ver la ecuación en forma de intercepto de pendiente e identificar el intercepto de I la pendiente, esta es información suficiente para graficar la línea. Antes de mirar nuestros ejemplos, miremos una animación que muestra cómo los valores de B y M afectan la línea. Y ahora mismo tenemos la ecuación I igual 1X más menos 2, tenemos una pendiente de 1 y cualquier intercepto de menos 2. Aviso la línea cruza el eje Y en menos 2. Y luego mirando estos dos puntos aquí, avise la relación del cambio de I al cambio de X, simplificaría a 1. Y aviso al cambiar el valor de B, la pendiente no cambia, pero el intercepto sí. Así que la línea todavía se inclinó de la misma manera, solo el intercepto ya está cambiando. Entonces, si elegimos dos puntos en la línea, dos puntos en realidad, noten cómo la relación del cambio de I al cambio de X todavía simplificaría a 1. Mudemos el intercepto a 3, y ahora intentamos cambiar la pendiente. Y a medida que M aumenta, aviso como la línea se convierta más abierta, y a medida que la pendiente disminuya y se vuelva negativa, aviso como la línea se desliza hacia abajo de izquierda a derecha. Ahora miremos algunos ejemplos. Primero necesitamos reconocer que igual menos 2 3 X más 1, está en forma de pendiente intercepto. La pendiente es igual a menos 2 3, y luego su intercepto es igual a 1. So M igual menos 2 3. Voy a mover lo negativo hacia arriba en el numerador, entonces menos 2 3, que, de nuevo, es igual a la relación entre el cambio de I y el cambio de X. Y entonces B igual 1, lo que significa que el intercepto Y es el punto. Entonces comenzaremos trazando el intercepto Y, que es 1. Y entonces porque la pendiente es menos 2 3, bajaremos 2 unidades y 3 unidades derecha. De nuevo, bajamos 2 unidades porque el numerador fue menos 2. Ganamos 3 unidades correctas porque el denominador era 3. Y ahora nuestra línea pasará a través de estos dos puntos y miraría algo así. Así que puedes ver, si la línea está en forma de intercepto en pendiente, graficar la línea es muy recto hacia adelante. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos igual 5 X, 2, así que la pendiente es igual a los 5 y el intercepto Y es igual a menos 2. Así que si la pendiente es igual a 5, queremos que esté en forma de fracción, así que iremos a escribir 5 1, otra vez, queremos que sea una relación porque nos dice la relación del cambio de, y al cambio de X y luego B es igual a menos 2, lo que significa el intercepto de Y. Sería punto. Así que ahora trazaremos el intercepto Y, que es menos 2, y luego desde el intercepto Y subiremos 5 unidades. Porque numerador 5, y vamos a la unidad correcta porque el denominator 1. A 5 ciertos, a la derecha, estaremos aquí, y nuestra línea pasa a través de estos dos puntos. Echemos un vistazo a otro ejemplo. Aquí tenemos Y igual X recuerda M es el coeficiente de X, y B sería la constante. Entonces, si queremos, podemos reescribir esto como Y igual 1X más 0, lo que significa que la pendiente es igual a 1. Pero queremos que sea una fracción, así que escribiremos como 1 1, que de nuevo es la relación del cambio de Y al cambio de X, y como B es igual a 0, el intercepto Y sería el punto. Entonces, de nuevo, trazaremos el concepto de Y, que está justo aquí en el origen. Y entonces porque la pendiente es 1 1, subiremos 1, el derecho. Y podemos hacer esto varias veces si queremos, 1 arriba, 1 correcto, 1 arriba, 1 correcto. Nuestra línea pasa a través de estos cuatro puntos y miraría algo así. Ahora, deje mirar un ejemplo más. Aquí nos dará la ecuación 3X, 2 y igual 8. Esta ecuación lineal no está en forma de pendiente de intercepto, así que solucionaremos esta ecuación y la ponemos en forma de pendiente de intercepto para identificar la pendiente y el intercepto de Y. Entonces, el primer paso aquí, vamos a restar tres veces en ambos lados. Esto sería 0, así tenemos 2 y igual y ahora poneremos el X termino primero. So 3X más 8. Y ahora para resolver esto por ti, dividiremos todo por menos 2. Tenemos igual esto sería 3 2X desde que tenemos un negativo dividido por un negativo. Y el 8 dividido por menos 2 es así menos menos 4, así que tendremos menos 4. Así que ahora podemos identificar que la pendiente es igual a 3 2, y el intercepto Y es igual a menos 4. Así que, de nuevo, M es igual a 3 2, y B es igual a menos 4. Entonces, el intercepto Y es igual a 3 2, subiremos 3 unidades y 2 derechas, hasta 3 unidades y 2 derechas, y nuestra línea pasa a través de estos puntos. De todas las formas de una ecuación lineal, la forma de intercepto en pendiente es probablemente la más popular porque es la más fácil de graficar. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. 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 Gracias.